Este a Villalba y este a Mendoza, o tocará para Acosta. La pilla y la juega para Acosta, habilitado. Habilitado Acosta, viene el 8, le pegó... ¡Gol! ¡Gol! El Atlético Tucumán, 35 minutos. Gargantas de gol en Tucumán, Acosta. Jugada polémica. Quedaron reclamando el OPSA y los de Arsenal, 36 a hora. Arriba el Lecano, 3 a 1.